bueno mis amigos vamos saliendo de aquí de la comunidad de virabazú vamos a llegar a nuestro último destino que es yurufarín estamos listos ya aquí en la voladora del señor josé manuel camacho no creo que vamos a subir por ahí vamos a dar la vuelta están despidiendo lo de la comunidad ahora sí chao virabazú